Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Adriana Nazario. Sí, señor Presidente. Quiero plantear una cuestión de privilegio a la diputada Elisa Carrió por los dichos del día de ayer en la ciudad de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, refiriéndose a José Manuel de la Sota. Sus palabras han sido ofensivas, altamente agraviantes, y más grave aún porque involucran, porque difaman a una persona que no se puede defender, una persona que está muerta. Pero además, invocar a Dios y agradecer por su muerte, hace de ayer a la tarde que estoy tratando de encontrar un adjetivo calificativo para eso y no lo puedo encontrar. Es increíble, increíble. José Manuel de la Sota fue electo gobernador tres veces en Córdoba. Antes se cansó de perder elecciones, como él decía, pero nunca, nunca agredió a un adversario. Él planteaba, y mire si ha tenido campañas encima, él planteaba que había que debatir ideas, él planteaba que en campaña no vale todo. Y así nos lo decía a cada uno de los que estábamos a su lado. Que en campaña había que tratar de convencer a la gente, al electorado. Y que la mejor propuesta era la que la gente seguramente iba a terminar eligiendo. Y que cuando perdía una elección, al día siguiente se ponía a trabajar, decía, seguramente nuestras propuestas no han sido buenas. Y cuando lo eligieron por segunda, por tercera vez, era porque él había cumplido lo que había prometido. Nunca agredió a nadie, nunca. José hablaba de construir puentes, como dijimos hace seis meses acá. Él construía puentes físicos, literalmente, y también construía puentes con las personas, con el trato humano que él tenía. Tenía mesura. Seguridad en sus afirmaciones no necesitaba agraviar. Y no lo hacía. Nos enseñó a construir política por fuera del rencor y sin odio. José no odiaba. Por eso no vamos a contestar agravios e insultos. No lo vamos a hacer. Pero quiero que se sepa que los dichos de la diputada Carrió ofenden la memoria de José Manuel de la Sota. Ofenden a su familia. Ofenden al peronismo de Córdoba. Ofenden y atacan la institucionalidad de la cual nos enorgullecemos todos, todos los cordobeses. Para finalizar, voy a leer algo que él dijo y que lo decía siempre. Agredir, insultar, destruir, no le sirve a nadie. Los verdaderos héroes construyen en silencio y trabajan en paz todos los días. Y así lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias. Gracias.